Tu compa Berto Félix aquí con la décima banda, el Junior 7, vámonos Várquenle viejo, várquenle como mucho Quiero que el blanco ya no se verá pasar Pido muchas gracias por esta vida y todo más Ejefeta por favor no quieras llorar Estoy en el cielo y de aquí los voy a cuidar Mi carnalito te dará un abrazo fuerte Unos billetes y un gran beso en la frente Saludos a mis amigos y parientes Estoy en el cielo y ya llegué pa' que sepa mi gente Y hasta va de güero, que suene fuerte Y que la toque ese grupo Junior 7 Y vaca palomitas dueren al cielo Mis carnalitas recuerden cuanto las quiero Juanacuato fue mi tierra natal Y mi guanda se ve que por cierto ha arreglado 45 con cachas de madera Ruletas del barrio representando a la tierra Como voy a extrañar las rutas en los races Clámez o contigo muy bien el ambiente Las sonrisas que dejen me olvidar Que pa' me despido allá atrás que te vuelvo a mirar Y es hora de güero que suene fuerte Y que la toque de ese grupo Junior 7 Blanca palomita duelen al cielo Mis carnalitas recuerden cuanto las quiero Madre vez se ha quedado Hay que obvio